Si eres una mujer muy delgada, con un cuerpo con pocas curvas y pintura poco definida, tu objetivo tiene que dar que ser crear sinuosidad y feminizar la figura. Yo para este tipo de silueta he escogido un vestido que aporta sinuosidad, tanto en las curvas que crea en la parte superior como en la forma del tejido que cae suavemente sobre el cuerpo, rompiendo un poco la rigidez que tiene. También he jugado con el escote cuello barco que nos crea una línea horizontal y también la línea horizontal que tenemos aquí en la cadera. Esto nos va a hacer parecer más anchas y también el color verde en tono claro nos da aún más volumen. También te pueden quedar bien los vestidos que tengan volumen tanto en la parte superior como en la parte inferior. Puedes jugar con vestidos tipo peplum, con vestidos con tablas, con colores luminosos, con grandes estampados, con cualquier tipo de detalle que aporte volumen a tu figura. Sí te recomiendo que evites vestidos muy ceñidos ya que marcarán mucho y evidenciarán que tienes pocas curvas y looks monocromáticos ya que como hemos dicho antes crean una línea vertical que te hará parecer más recta.